Oye divina Cuando de a poquito te haces ver Quisiera tenerte en mis velas Y así llenarme de tu vida entera Solo quiero verme volar Como nubes sobre tu mar Solo quiero verte jugar Y en un remolino como la cometa estar Y cruzar, cruzar El cielo y las estrellas Hasta donde estás Cruzar, cruzar Todo el mar Si en la silueta de tu cuerpo quiero estar Y así contigo Esca despacho de mi cuerpo entero Mira como me derrito Cuando miras te mueves divina Te haría dueña de mi cielo y mucho más Congelas cada minutito cuando me liberas Cada segundito cuando te sinceras Me quieres, me llevas Y así me pierdo en sueños de sirena Solo quiero verme volar Como nubes sobre tu mar Solo quiero verte jugar Y en un remolino